¿Qué es el DPI? La Corte de Constitucionalidad respaldó mediante el procedimiento que se realizó de manera legal al Registro Nacional de las Personas, decretando un amparo provisional y de esa manera los servicios se han restablecido y se presta el servicio con normalidad. En efecto, se suspendió, es cierto, sin embargo se siguió trabajando de manera normal, fueron las instrucciones que se recibieron desde el mismo día miércoles, todas las oficinas incluyendo Quetzaltenango trabajamos de manera normal y esto pues tiene como bien la secuencia de que los documentos se sigan expidiendo de manera normal hasta el momento del día de hoy. Sin embargo esto fue restablecido, ya mediante comunicado oficial por parte del Registro Nacional de las Personas hizo saber que toda esta verificación de datos y de todos los entes institucionales que tienen conexión a esto ya tienen la verificación de los mismos y pues el usuario no se podrá ver afectado más, más que lo que fue el diálogo. Así es, en promedio se tramita un promedio de 1.500 documentos de identificación al mes en esta oficina de Quetzaltenango, se entran un promedio de 50 documentos diarios, los documentos vienen acá dos semanas a esta oficina, a Dios gracias como comentaba al principio de la semana pasada recibimos un nuevo lote de 600 documentos de identificación y espera que la próxima semana puedan venir los nuevos documentos de las personas que lo han tramitado en los meses anteriores.